Bienvenidos a este tema apasionante, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Hoy vas a aprender la doctrina de la inminencia, tres palabras que son parousia, jarpazo y maranata. ¿Cómo se ubica? ¿Viene Jesús a buscar a su iglesia antes, durante la gran tribulación o después de la gran tribulación? ¿La iglesia va a estar con el anticristo? Hay muchas preguntas que hoy vamos a tratar de desentrañar de esta doctrina que es, creo yo, una de las menos entendidas de la Biblia. Peores explicadas, mal enseñadas. Yo quiero arrancar con tres palabras. Dos palabras son en griego y una es en arameo. La primera palabra es parousia, es presencia, venida, advenimiento. Se traduce también como estar en persona, es decir, un contacto personal en la venida de alguien. La segunda palabra es jarpazo, estos son del griego, que es arrebatar, raptar, ser quitado, agarrar rápidamente, levantar a alguien. Y la tercera palabra que hoy vamos a tratar de explicarla para el final, que es maranata, que es una expresión en hebreo y que aparece por única vez en la Biblia. Así que tené presente estas tres palabras, parousia, jarpazo y maranata. Así que vamos a estar explicando hoy la doctrina del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? En el principal versículo lo escribe el apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Y dice lo siguiente. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Ahí está la palabra jarpazo. En las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Yo quiero que vos puedas aprender esto y lo anotes ahí. Si seremos arrebatados en las nubes, es decir, seremos trasladados, volaremos hacia las nubes y nos encontraremos allí con el Señor en el aire, entonces, dice el final del versículo, estaremos con el Señor para siempre. Así que esta doctrina que está explicada en la Biblia nos habla de que va a suceder algo, que va a haber un rapto. Algunos dicen la palabra rapto no está en la Biblia, pero sin embargo acá lo acabamos de leer. La palabra jarpazo, que la reina Valera traduce como arrebatar, seremos arrebatados. Una de las versiones más comunes que usa la Biblia es, en realidad, jarpazo, que también es raptar, es sacar, es tomar violentamente. Es decir que la iglesia va a ser tomada violentamente y sacada violentamente y se va a encontrar con Cristo en las nubes. Yo quiero dar un ejemplo. Yo vivo en Buenos Aires, estoy en un edificio, vivo en el piso 12 y en este ejemplo tengo un hermano que está en Brasil y que pronto va a venir a encontrarse conmigo. Estoy esperando la venida de mi hermano. Entonces, en cualquier momento, él me dijo, ya estoy yendo, no me aseguró qué día va a llegar, a qué hora va a llegar, pero yo sé que en cualquier momento él va a tocar el portero eléctrico. Yo voy a bajar y me voy a encontrar con él, no en el edificio, sino en la calle. Él me va a esperar afuera, entonces estoy esperando la venida de mi hermano en este ejemplo. Entonces voy, me encuentro con él y él me lleva en su auto a Brasil, a donde vive a su casa. Allí vamos a estar siete días con mi hermano y luego de esos siete días, mi hermano va a regresar a Buenos Aires, al edificio, y va a venir conmigo y vamos a entrar los dos al edificio y vamos a subir y vamos a entrar al piso 12. Yo no sé si este ejemplo te dice algo, pero esto estoy por explicar a continuación un punto muy importante. La segunda venida de Cristo se divide en dos partes. Podemos decir que hay dos venidas, es decir, la primera venida va a ser en el aire, va a venir por nosotros, y luego de siete años va a venir Jesús a la tierra, sí va a entrar a la tierra, va a tocar la tierra y ya va a venir con nosotros. Es decir, que la venida de Cristo por los santos no es la misma que la venida con los santos. Cristo pronto nos sacará de la tierra a su iglesia, pronto la iglesia será jarpazo, será arrebatada. Jesús no va a llegar a tocar la tierra, Jesús va a estar en las nubes, y allí en las nubes la iglesia se encontrará con Jesús para estar con él. Luego iremos al paraíso, estaremos siete años, en la tierra van a ocurrir siete años las cosas que dice Apocalipsis, que van a ocurrir, va a aparecer el anticristo, el falso profeta, las catástrofes, la gran tribulación y todo esto que va a venir. Entonces, estamos seguros que el jarpazo, ya voy adelantando, será antes de la gran tribulación. No te vayas, quédate ahí porque enseguida voy a dar tres puntos, estoy dando solamente una introducción. Ahora, la llegada de Cristo es como el novio que viene a buscar a su novia. Y la pregunta es, ¿hay dos esposas? ¿Hay dos novias? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? La llegada de Cristo como el novio en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación y precede a su regreso siete años más tarde para establecer el reino milenario. Entonces, la Biblia nos enseña, y yo estoy diciendo estas dos cosas porque esto es lo que causa confusión. Además de la novia celestial, existe otra novia que es la terrenal. La novia celestial, anótalo ahí, es la iglesia que será resucitada, transfigurada y trasladada en el aire para encontrarse con el Señor. Esto va a ocurrir antes de la gran tribulación y antes de que el anticristo se manifieste. Luego, Jesús va a volver a la tierra siete años después, va a regresar a la tierra, va a venir a establecer su reino milenario, se llama la época del milenio, donde ya va a pasar el anticristo, ya va a pasar todo eso. Y allí se va a encontrar con su segunda esposa, que es nada más y nada menos que Israel, llamada la novia terrenal. Es una novia en la carne que nunca fue divorciada aún, si bien por un tiempo separada, podríamos decir en este término de su marido divino, que se volverá a unir al Señor al final, cuando Jesús ya regrese con la iglesia. Y allí Israel será la iglesia madre en la tierra milenial cristianizada por ella. Así que tenemos que, para empezar esto, hablar de la venida del Señor, que para su pueblo es diferente a la venida con sus santos o con su pueblo. Pero tranquilo, si no entendiste, luego se va a poner más claro. Quiero decir que el rapto, el arrebatamiento es una doctrina. ¿Por qué es una doctrina? Porque lo enseñó Jesús, esta doctrina fue enseñada por Jesús, San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Habló Jesús de su segunda venida a la tierra. Dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Anotalo ahí. Dijo Jesús, estoy leyendo nueva traducción viviente. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Por eso es una doctrina, porque primero lo enseñó Jesús. Número 2, fue confirmada esta doctrina por los apóstoles en las epístolas. Leo solamente algún versículo, Colosenses 3, 4, dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Judas, capítulo 1, versículo 14. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Y finalmente, en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva del primer siglo esperaba la venida de Cristo. Los ángeles lo confirman en Hechos, capítulo 1, versículo 11. Dice, hombres de Galilea, les dijeron los ángeles, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Así que voy a, a continuación, hablar, tengo poco tiempo, en tres puntos, explicar la doctrina del arrebatamiento, llamada o conocida también como el rapto de la iglesia. Es decir, la iglesia que va a ser trasladada con la iglesia viviente, es decir, van a resucitar los muertos en Cristo primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados, jarpazo, en la parousia, en la venida del Señor Jesús. La primera parte de su venida, ese encuentro en las nubes. Y luego Jesús no va a venir a la tierra, sino que se va a ir con la iglesia siete años, y luego de esos siete años va a regresar con la iglesia, ya no por la iglesia, sino con la iglesia a la tierra. Espero que hasta aquí en esta introducción, no se te haya movido mucho la teología, dice San Agustín, distingan los períodos y las escrituras armonizarán solas. Es decir, que en la Biblia tenemos, podríamos ejemplificarlos como un rompecabezas, que nosotros tenemos que ir armando versículo a versículo y entendiendo las dispensaciones. Por eso es mal entendida la venida de Cristo y hay mucha confusión. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, por eso las placas las dejamos ahí, para que vos luego puedas volver a estudiar, puedas hoy tomar apuntes de lo que no dice la placa, o cada una de las placas. Entonces vamos a tres puntos, yo quiero que vos estés atento ahora, que puedas recibir esto en tu corazón, en tu espíritu y en tu entendimiento. El primer punto dice lo siguiente, el rapto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier instante puede acontecer. Nadie sabe la hora. Marcos capítulo 13, versículo 32, nos habla acá, yo estoy avanzando un poco, porque el primer punto es muy importante. En cualquier momento va a ocurrir. Quiere decir que desde que Jesús ascendió a los cielos, la iglesia siempre, cada día, lo estuvo esperando. Nosotros, los cristianos, los creyentes, estamos esperando la venida de Cristo en cualquier momento puede venir. Y acá voy a explicar, voy a hacer un paréntesis, presta atención, voy a hablar de la doctrina de la inminencia. Muy poco se sabe, yo no sé si vos sabés de los que están mirando, yo quiero que después me dejen acá en los comentarios si ustedes sabían de esta doctrina, la doctrina de la inminencia. ¿Qué dice esta doctrina? Esta doctrina dice que el retorno de Jesucristo puede ocurrir en cualquier momento. El Nuevo Testamento enfatiza esta doctrina, todo el Nuevo Testamento. Así que interponer otros sucesos antes del rapto viola esta doctrina. Debemos velar en vista de la venida del Señor. La Biblia no enseña a velar por la gran tribulación ni por el anticristo. Esperar que sucedan estas cosas con la iglesia acá abajo destruye el sentido de la inmanencia con respecto a la segunda venida de Cristo que aparece en todo el Nuevo Testamento. Así que, ¿qué estamos esperando nosotros? No estamos esperando la gran tribulación, no estamos esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando el jarpazo, el arrebatamiento, la parousia de Cristo que va a venir para raptar a su iglesia y sacarla de la tierra. Además, en Primera Tesalonicenses 1.10 dice, también comentan como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios. Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Se nos dan instrucciones de esperar del cielo al Hijo, no la gran tribulación. Y cuando las señales sean evidentes, con Apocalipsis 3.10. Ahora yo quiero que vengas acá y quiero explicarte algo. En Apocalipsis 3.10 claramente está escrito que la iglesia va a ser sacada antes de que la gran tribulación suceda. Yo sé que hay muchas doctrinas, porque yo quiero decirte que esta doctrina que estoy dando acá no es dispensacionalista, es bíblica. Es decir, puede llamarse dispensacionalista, pero hay algunos que ubican este jarpazo, este arrebatamiento, en medio de la gran tribulación o luego de la gran tribulación. En Apocalipsis 3.10 dice lo siguiente, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Acá está hablando de la gran tribulación. La gran tribulación lo enseñó Jesús y dijo que van a ser días terribles como nunca antes sucedieron en la tierra. Miles de millones de personas van a morir. Miles de millones de personas van a estar angustiadas y van a ser destruidas. La tierra va a ser masacrada. Se llama el día de la furia de Dios, de la gran tribulación. Ahora, en este versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice yo te guardaré y ahí en griego de la hora es ek, que es fuera de. Entonces, la idea de la traducción es que yo te voy a librar de esto. Dios va a sacar a la iglesia antes de que ocurra Apocalipsis capítulo 6 al 19, con todo lo que implica que el Señor va a preservarnos fuera. No en la gran tribulación. Nos va a excluir, nos va a sacar completamente. En Lucas 21, 27, dice entonces todo verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, 28, cambia de tema y dice por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada porque la salvación está cerca. Entonces, si yo voy a pasar la gran tribulación, ¿de qué salvación me están hablando? Vamos a ser salvados. En primera tesalonicense 5, 8, dice, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Nota acá, primera tesalonicense 5, 9, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su ira sobre nosotros. Está claro, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Él escogió sacarnos. Miren, ¿ustedes creen que él va a dejar a su novia expuesta a su día de furia? ¿Ustedes creen que la iglesia va a ser el blanco de la ira de Dios? Absolutamente no. El rapto es inminente que ocurra antes de la tribulación. Jesús, lo reitero, no va a dejar a su iglesia como blanco de su ira. En su parousia, él va a hacer un jarpazo, va a sacar. Por eso dice, y de pronto vendrá destrucción repentina. De pronto va a haber el jarpazo, la parousia. Jesucristo de pronto va a sacar a su iglesia de la tierra y de pronto vendrá todas estas calamidades, estos juicios que van a azotar a la tierra. Estamos en el punto 1 del rapto, que es inminente, que va a suceder en cualquier momento. Porque si, aclaro, la iglesia conoce al anticristo, ya sabemos todo. Vamos a conocer los tiempos, no va a ser sorpresivo. Es decir, vamos a conocer los tiempos, vamos a saber por Daniel, las 70 semanas de Daniel, estudiando el Apocalipsis del Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel. Vamos a saber que quedan siete años y vamos a conocer todo. Entonces, poner los acontecimientos antes del rapto, es decir, la manifestación del hombre de pecado, poner la gran tribulación, es romper esta doctrina de la inminencia. Ahora yo quiero invitarte a ir al punto 2. Estamos hablando del rapto y el arrebatamiento. El punto 2 dice, el rapto es solo para la iglesia, solo para la iglesia. El jarpazo, la segunda venida, la parousia, es solo para la iglesia. Y acá quiero que vos puedas meditar conmigo porque somos creyentes. Los que están mirando y por ahí no son cristianos o no son creyentes. ¿Por qué somos creyentes? ¿En qué creemos? ¿Solo porque vamos a la iglesia? Nosotros creemos que como seres humanos hemos violado los mandamientos de Dios. Por citar algunos, no robarás, no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no adorarás a otros ídolos. Estoy mencionando solo algunos de los diez mandamientos que nosotros hemos violado. Entonces, la Biblia dice que el que transgrede la ley, que no cumple la ley, automáticamente muere, está condenado a la muerte. Entonces, nosotros no somos creyentes porque nos creemos mejor o porque somos una élite que no tenemos tolerancia a las personas. No, somos creyentes porque nos sentimos pecadores. Y en ese saber de que somos pecadores y que si morimos merecemos ir al infierno, entonces hemos creído en Jesucristo. Hemos creído que Jesús vino a morir y a resucitar para salvarnos, para darnos vida en abundancia y vida eterna. Entonces, nosotros recibimos a Jesús, creemos en Jesús y a partir de ahí nuestra vida cambia. Y somos personas normales que tratamos de vivir piadosamente, que nos esforzamos, que tenemos luchas, complicaciones, como todas las personas. Pero hay una diferencia. Tenemos a Jesús y tenemos vida eterna. A lo mejor la diferencia no está ahora, porque ahora estamos acá materialmente, pero luego de la muerte va a estar la diferencia. Por eso somos cristianos, por eso somos creyentes. Ahora, asegúrate de ser creyente. ¿Qué tenés que hacer? Jesús nos enseñó dos cosas que tenemos que hacer. Número uno, bautizarnos en agua. Estoy haciendo un paréntesis para explicar que el rapto es para los cristianos, para la iglesia. Porque muchos también dicen, yo soy de la iglesia, pero sin embargo no son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca se han bautizado en las aguas. La palabra bautismo es por inmersión. Ser bautizados en las aguas. Luego ser parte de una iglesia local. Tenés que tener un pastor. Tenés que tener a quien darle cuenta. Tenés que congregarte habitualmente. Nosotros hoy no podemos estar congregados por la pandemia y porque estamos obedeciendo a las autoridades, pero estamos conectados. Estamos conectados. Estamos orando. Estamos leyendo la Biblia. Estamos buscando de Dios. Estamos encendiendo los altares. Es decir, tenés que tener una iglesia. Buscar una iglesia. ¿Por qué? Porque hay que participar de lo segundo que Jesús nos pidió y que fue la comunión del pan. Participar de la cena del Señor, del pan que es símbolo del cuerpo de Cristo y del jugo de la uva que es símbolo de la sangre de Cristo. Entonces tenés que ser parte de una iglesia. Estar en comunión con una iglesia. Recibir dones, ministerios, servir a Dios. Eso es la iglesia. Eso es ser parte de la iglesia. No nos creemos mejores. No nos creemos pecadores, pero estamos arrepentidos y hemos buscado en Jesús la salvación. Y por eso somos cristianos. Entonces creemos que somos parte de la iglesia. Así que te pido que te conectes, que te congregues, que busques una iglesia bíblica. Si no tenés una iglesia, conectate con nosotros para ser parte de la iglesia porque el rapto, el jarpazo es solo para la iglesia. Los que no sean de la iglesia no participarán de esta parousia. El jarpazo, el rapto. Esto es cosa seria. Esto es serio. Es el arrebatamiento. Es solo para la iglesia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2.1 dice ahora, amados hermanos, sacaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo seremos reunidos para encontrarnos con él. Acá en Segunda Tesalonicenses 2.1 está hablando a los hermanos de cómo nos reuniremos con él. Hebreos 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hay muchos que en medio de esta pandemia, en lugar de buscar a Dios, están encerrados, viendo películas, buscando, potenciando la búsqueda de los placeres. Y no están buscando a Dios. Cuando dice, cuando ustedes vean que el día se acerca ahora, más que nada, congreguense, sean parte de la iglesia. ¿Por qué está dando el autor de Hebreos esta indicación? Porque la parousia en el Jarpazo viene a buscar solo a su iglesia. Filipenses 3.20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que él regrese como nuestro Salvador. Somos la iglesia los que estamos esperando. Filipenses 3.21 dice, él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. San Pablo dijo también que en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Tito 2.12 dice, y se nos instruye. Esta es palabra para vos que estás ahora viendo este video y escuchando. Que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Tito 2.13, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso el símbolo de la novia de vestirse de blanco para el casamiento. Entonces, si para nosotros la parousia es una boda, es casarnos con el esposo con Cristo. Acá el apóstol, las cartas apostólicas nos enseñan que tenemos, se nos instruye a apartarnos de la vida mundana y de todos los placeres. Los placeres que luchan para sacarnos de Dios. Entonces, hoy quiero darte este mensaje que mientras dice, estamos esperando esto, tenemos que prepararnos y que tenemos que apartarnos de esta vida mundana y de los placeres pecaminosos. Entonces, la venida de Cristo, el rapto es inminente. Número 2, es solo para la iglesia. Y el último y tercer punto, el rapto será sorpresivo, como ladrón en la noche. Y marcará el inicio del final. Primera de Corintios 15.52 dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muertos resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Fíjense, esto está en primera Corintios 15.52. El retorno de Cristo ocurrirá durante un segundo atómico. Es decir, ahora sabemos que será en un nanosegundo, en una mil millonésima parte de un segundo. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar los ojos y no me di cuenta. Será al instante. Será repentino. Por eso el texto que nosotros estamos estudiando, en primera Tesalonicenses 4.17, dice, luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos jarpazo. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Y acá viene la aplicación. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar preparados. Voy a continuación a dar algunos versículos que nos indican que tenemos que estar alertas y preparados. Mateo 25 nos dice, Jesús nos enseña que va a haber un casamiento y que las vírgenes están por unirse al esposo. Pero hay vírgenes que son insensatas y vírgenes que son prudentes. Las insensatas tenían lámparas, pero no se prepararon. No pusieron el aceite. Yo quiero darte una palabra hoy. Permanece alerta. 24 horas. Hay que estar alertas cada día. Todos los días, los 365 días, tenemos que estar alertas, esperando a Jesucristo. Primera de Juan 3.2 dice, Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3.3 dice, Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Vení acá un ratito. En primera de Juan 3.3 lo vuelvo a decir. Dice, Y todos los que tienen esta gran expectativa, es decir, los que estamos esperando en la parousia, en el harpazo, el rapto, se mantendrán puros así como Él es puro. Acá no estamos hablando, y lo aclaré hoy, de la perfección. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos, pero mantenernos puros, ¿en qué sentido? ¿En qué significa mantenerme puro? Significa entregarme a Jesús, recibir a Jesús, confiar que Jesús puede perdonarme, y por Él ser libre de la condenación que me venía por haber yo violado la ley de Dios. Y por eso, Él me una a la iglesia, y puedo ser parte de la iglesia. Entonces, Primera de Juan 3.3 dice, Y todos los que tienen esta gran expectativa, se mantendrán puros así como Él es puro. Versículo 4 dice, Todo el que peca, viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Versículo 5, Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Versículo 6, Todo lo que Él siga viviendo en Él, todo el que siga viviendo en Él, Primera de Juan 3.6, Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Lucas 12.35, Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces, estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Versículo 37, Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán reencompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Marcos 13.35, Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. Si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él. Mateo 24.42, Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Filipenses 4.5, cuántas riquezas, cuántas joyas tomalas, recibila hoy. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Ustedes también, Santiago 5.8, deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Cuántos versículos, cuánta riqueza hay acá. Y yo quise dejarlos acá para que vos puedas volver a mirarlo, leerlo, internalizarlo, creerlo y mantenerte alerta. Que podamos despertar, que podamos despertarnos. Y miren, yo no sé cuántos están cansados de sus pastores. A lo mejor algunos de los miembros de nuestra congregación dice, pastor, yo quisiera tener otro pastor. Y yo te propongo que tu pastor sea el apóstol Pablo. Cuántos quisiéramos que el apóstol Pablo sea nuestro pastor. Pero saben que el apóstol Pablo tuvo mensajes muy fuertes que no sé si podrían ser tolerados por tus oídos en este momento. Y yo voy a leer hoy para explicar lo que es la tercera palabra. Yo expliqué parousia, jarpazo, pero voy a explicar la palabra maranata, que aparece una sola vez en la Biblia. En primera de Corintios 16, 22, y dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, esta es la nueva versión internacional. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Ahora vení acá, mira, yo te voy a explicar esto. La reina Valera dice, sean a tema, es decir, que quede bajo maldición. Cuando venga el jarpazo, va a venir la ira, la maldición de Dios sobre la tierra. El que no ama al Señor, sean a tema, quede bajo la maldición. Y la palabra maranata, es una palabra en hebreo, que significa, el Señor viene, Cristo viene, Cristo viene. Y saben que esta palabra, la usaban los cristianos del primer siglo, y luego durante otros siglos siguientes, para saludarse. Ellos se saludaban con esta palabra, maranata, porque para ellos era inminente. Pablo estaba esperando, Pedro estaba esperando, que Jesús regresara por ellos. La iglesia estaba esperando, y su saludo era maranata. Nosotros, ¿cuánto tenemos que arrepentirnos? Porque ni siquiera lo nombramos, a Jesús en su segunda venida. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque yo ya me arrepentí antes, de todos estos últimos años, no haber hecho énfasis en la venida, en la parousia, en el jarpazo, en el rapto, en el arrebatamiento. Maranata, Jesús viene pronto, y aquel que no esté, que no ame al Señor, estará bajo maldición. Efesios 5.27, dice, habla de que el esposo, va a llevar a su iglesia rescatada, lo llevó a cabo, para presentársela a sí mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, será, en cambio, santa e intachable. Quiero terminar, las citas bíblicas, con el anteúltimo versículo, de toda la Biblia. En Apocalipsis 22.20, allí está, el anteúltimo versículo, de la Biblia, dice, el que da testimonio, de estas cosas, dice, y esta es la voz de Jesús, sí, vengo pronto, amén, ven, Señor Jesús. Así que fíjense, que hoy hay un llamado, a estar alertas, porque es inminente, Maranata, pronto, la parousia, el jarpazo, el rapto de Jesús, en su venida, parousia, va a suceder, y la iglesia, va a ser arrebatada, su iglesia, tiene que estar preparándose, para, esta boda, para este encuentro, con Jesús, tenemos que estar, preparándonos, para este encuentro, tenemos que estar listos, yo me doy cuenta, cuando llamo, a la oficina, junto con la pastora, como pastores, llamamos, algún miembro, de la iglesia, como vienen preparados, vienen, arreglan sus cuentas, porque tienen que hablar con nosotros, cuando son llamados, a una entrevista, a una consejería pastoral, ahora imagínate, vamos a encontrarnos con Jesús, tenemos que estar a cuenta, tenemos que estar preparados, para ese encuentro, Maranata, Cristo viene pronto, y va a ser un jarpazo, en un abrir y cerrar de ojos, no va a haber tiempo, para nada, este es el tiempo, de prepararnos, en medio de la pandemia, ahora es el tiempo, ahora es el momento, de que la iglesia, se prepare, que estemos preparados, esperando, aquel, que va a venir de los cielos, al hijo, a Jesucristo, que va a venir a buscar, solamente a su iglesia, debemos estar listos, preparando, decir, responder a esto, Jesús dijo, vengo pronto, en este, el último, el anteúltimo versículo, de la Biblia, ven Señor Jesús, estar en esa actitud, esperando, que Jesús, venga a buscarnos, esperando, que Jesús, vuelva por nosotros, tenemos que, arrepentirnos, creer en Jesús, y estar preparados, termino con algo, que recibimos, en esta semana, en nuestro tiempo, de oración, al iniciar el día, a la hora cero, con, mi esposa, la pastora Alicia, y, yo podía ver, en mi espíritu, como, en el cielo, están los preparativos, para esto, Jesús dijo, y fue el primer, uno de los primeros versículos, que leí, yo voy a preparar, lugar para ustedes, en el cielo, hay preparativos, el cielo, se está preparando, mire nosotros, acá en la tierra, estamos esperando, la parousia, la venida, de Jesús, pero en el cielo, se está esperando, la parousia, la venida, de la iglesia, el arribo, de la iglesia, hay preparativos, los ángeles, se están preparando, Jesús, está preparando, todo el cielo, que no sabemos, no conocemos, por nuestra mente finita, se está preparando, para esto, para este jar paso, y ahora en la tierra, la iglesia, se está preparando, quiero decirte, hoy hay un llamado, un llamado de medianoche, estamos a las puertas, Jesús viene otra vez, ¿estás preparado? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video